¡Vacundra y la vara de la verdad! Yo soy Adrián, príncipe de la hamburguesa y defensor de la vara de la verdad. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados cuando levanté mi palo y dije... ¡Por el poder de la hamburguesa, yo soy Vacundra! En lo más profundo de Saron, los humanos del castillo Koopa se afanan para sobrevivir a los ataques de los elfos oscuros de Larnion. La oscuridad cae y los humanos suplican a su rey que lo salve, un noble rey a quien todos conocen como el Gran Mago Karman. Mil años dure ya esta guerra y tan solo la valentía del Gran Mago protege a sus seguidores humanos. Pero aunque el rey Mago es lo más de lo malo, ejército de los elfos oscuros continúa atacando, buscando hacerse con la reliquia más valiosa de los humanos, la vara de la verdad. Más el rumbo a guerra pronto cambiarán. Corren rumores en el rey de noticias. Para salvar al humano, el Gran Mago debe contactar con el niño nuevo. Ante los elfos oscuros, puedan manipular la mente y utilicen para robar la vara de la verdad. Porque quien quiera que controle la vara de la verdad, controlará el universo. ¿Qué pasa, mi armas? Soy Macundia y estamos aquí con el Let's Play de Soul Park. La vara de la verdad. Es un Let's Play que voy a traer íntegro del canal, entero, enterito, enterito. Quiero a ver, a ver si coincidís conmigo en los comentarios y me los ponéis, hacer algunos capítulos en streaming. Voy a hacer un capítulo diario todos los días en el canal. Seguramente vais a tener otras cosas variadas para no cambiar, hacer siempre lo mismo. No siempre tener lo mismo en el canal, porque mi canal no es un canal de Let's Play, pero este es que es mi Let's Play. Muchas gracias, como habéis visto, a Calamar Tube, el cual me ha hecho esa pedazo de intro, porque es una pedazo de intro. Y nada más que decir, solo daros las gracias a todos por el apoyo, que seguramente voy a tener ustedes, porque no va a faltar apoyo. Y vamos al lío. Vamos a crear nuestro personaje, que está claro, de los que me conocéis, que voy a ser un negro. Un niño negro. Vamos a ver qué pelo, qué pelo. Uh, qué pelano, ¿no? No sé, a ver qué me hago. Uh, cresta, estaría guay la cresta, pero no sé, no sé. Un mago con cresta. No, no. Oh, ya lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Y color. Este es su color. Este es su color. Siguiente. Venga, ropa. Tengo que llevar una ropa de niño güey. Vale, negro. A ver, ¿puedo ponerle negro? Sí. Vale. Y pantalones, tengo que llevar ese, ¿no? Secundario. Vale, 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 vale. No, negro no, porque entonces se vería así un poco tofeo, gris. Un gris. El gris le pega un morado. Venga, morado. Un verde herbeti. No, verde herbeti le pega. Sí, sí, sí. Un verde más oscuro. Este sería el suyo. Un verde herbeti. Y vamos allá. La cara, la cara. Pues tengo que tener heridas de guerra. Pues soy un valiente guerrero. Este, pero esta no se ve. Esta no me gusta. Esta, esta. Se ve. No se ve casi este, pero se ve este. Vale, vale, vale. Personaje está guay. Sin gafas. Yo gafas no quiero las gafas. Y vamos al lío. Empezamos. ¡Jijiu! Que bien, tío. Tenía unas ganas de que poder subirlo. Sobre todo para que podáis ver la intro. Porque es una intro que me ha gustado. La idea era mía. Y que a la Marte Hube la ha hecho posible. Sin él, nada podía ser posible. Porque, claro, es alguien que ejecute. Y nada, aquí estamos. Este soy yo. Parece que he llegado de nuevo. Soy el niño nuevo que ha llegado a sus par. Y aquí está la gente trayendo las cositas. Mira, entonces. Bueno, creo que ya está todo. Lo logramos, cariño. Nos hemos mudado. Nuevo comienzo para todos. Por fin las cosas van a ir bien. ¿De verdad cree que todo será mejor para él? Yo creo que sí. Yo aquí voy a estar bien. Nos buscarán aquí. Bastará con que se quede que llame la atención. Vamos a ver qué tal le va. Vale, guay, guay. Cierito, cariño. ¿Estás vestido? No, mamá. Estoy... No, no. ¡No hay tres! ¡No hay tres! ¡No hay tres! Mira, sé que estás en cambio. Pero todo, hijo, recuerda. Pero que nos mudamos. Está tranquilo. Pueblecito de la montaña. Claro, que estás mudado. Está un pueblecito de la montaña y que tiene que estar tranquilo. No recuerda nada. Algo ha pasado que no recuerdo. ¿Por qué no vas a dar una vuelta y haces amigos? ¿Mis padres quieren que dé una vuelta y que hagas amigos? ¿La calle juega, hijo? Bueno, vale. Hemos dejado algo de dinero en la encimera. Cielito, vuelve. Antes de que ocurra. Vale. Me están obligando mis padres. Sí, también nos amamos. Yo también te quiero. Impresionante, ¿sabes? Mi padre dice, sí, gracias por hablarme. Tal, tal. Muévete. Espacio para abrir. Vale. Este es mi inventario. Guay. Y para cerrar. Vale. Cerrar. Tal cual. Aquí no hay nada que coger. Encuentro algunos niños. Para jugar. Tengo que jugar con algunos niños. Primera visión. Aquí hay una rata. No hay una rata. Nada. Aquí voy a abrir. Una mochila. Vale. Coger todo. Mira, mochila. De terra infilis. ¿Sabes? Vamos a ver. ¿Qué hay más por aquí? Nada. Nada. Por aquí nada. Vamos allá. Vamos a salir del cuarto. Vamos por aquí. ¿Esto qué? Esta habitación está cerrada. Vale. Lo ponía ahí. ¿Esto qué? Vamos a entrar por aquí. ¡Oh! El cuarto baño. Aquí se puede. A ver. Esto se puede abrir. Vale. Esponja. Y una llave. Por aquí no hay nada. Aquí. Tesoro. Dinerito. Dinerito. Que siempre el dinero viene bien. Que después tenemos que comprar. Como vemos el dinero. Es poquito. ¿Eh? A la S. ¡Corre! 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 ¡Ah! Vaya peón que están diciendo. Vamos a ver. Otra vez. Otra vez. Venga. Vamos a la S. Vamos a la S. Tira tu peón. Tira tu peón. ¡Ay! ¡Ay! Así. Así. ¡Ay! Ese mojón ya ha sido más grande. Ese mojón me arma así más grande. Yo creo que después de echar el mojón. No me lo creo. Voy a ducharme. Después del mojón. Me voy a duchar. Porque. Eso ha tenido. Ha tenido que sortar. Sortar cardillo. Venga. Vamos al lío. Qué guay tío. Mira como salta. Como todo. Yo estoy alucinando por eso. Porque estoy dentro de un juego de sus par. ¿Sabes? Que eso ya es alucinante para mí. Bueno. Me ha dicho que está encima de encimera. Encimera en mi casa. La encimera es la cocina. Y esto deduzco que es la cocina. Vale. Guay. Esto no puedo abrirlo. Esto tampoco. Aquí puedo abrir. Coger. Tenedor. Coger. Vale. Esto lo he abierto. Nada. Y mamá. Vale. Mi madre. Que me vaya a la puta calle. Vale. He cogido patatas. Y he cogido. Algo que. Le doy el inventario. Inventario. Supuestamente. Tengo que tener cosas. Tengo. Vale. Comida. Esponja cromo no sé qué. Y esto. Pintura negra. Oy. Esto vamos a usarlo. Ay. Ay. Porque ahora soy. Un. Un furioso jugador de fútbol. Vale. Guay. Vámonos. Con él. Está guay. Porque al parecer. Vamos a poder ir encontrando cosas. Para customizar nuestro personaje. No solo en ropa. Sino en aspectos. Eso me ha gustado. Hola papá. El padre que a la puta calle. Niño. Que está atorbando. Que quiero hacer aquí. Un. Kiki laqui. Con tu madre. Me tenía la puta. Vale. A ver. Está encargado una misión. Vale. Que pulse J. Para ver la misión. Vale. Sal fuera. Vale. Que encuentre un amigo para jugar. ¿No humano? No humano. Qué guay. Por ahí no puedo ir. Porque me dice que no es más humano. Por aquí que hay. Aquí puedo pegar. Hostia. Y allí. Esa bolsa que está allí. Ah mira. Corro con el Sith. Vale. Eso no puede. Eso tendré que tener algo de fuego. O algo para derretirlo. Fijo. Es así un poco. Tipo Pokémon. O tipo. Tipo Final Fantasy. Que para pasarlo. Peluca. No quiero peluca. Pero vamos. Yo la voy a coger. A ver si después la puedo vender. Oye. Que tengo ya. Casi nueve dólares. Soy rico. ¿De aquí? A ver. ¿Esto suelta algo? Nada. Un muñeco. Uy. Está ahí. ¡Butter! Está ahí Butty. ¡Butter! Está peleando. ¡No aguanta más! Ayuda. ¿Quiere que le ayude? ¡Ay! Vale, vale. Ya le he pegado con el botón izquierdo. Y le ha ayudado. Me llamo Butter. ¿Soy un paladín? Es un paladín. Vivo justo al lado. Deberíamos ser amigos. ¡Claro! ¡Hombre! Venga. Venga, cierro. Ya lo tengo con más amigos. Ahora que somos amigos. Deberías visitar al rey mago. Nos ha hablado de lo que vendría. Vale. Hay que ir a visitar a Karman. Pues nada. Vamos. Si quiere correr. Vale. Me dice que si corro ya. Eso lo había adivinado. Pero yo quiero ver aquí. No, esto está cerrado. Perdón. Mira, te adelanto. ¡Ay, ay, ay! ¡Pues a ver, Karman! ¡Karman! ¡El gran mago Karman! Tú eres el niño nuevo. Fue predicho por la corren Barker. Soy el rey mago. O enseñaré mi reino. Me va a enseñar el reino Karman. A saber lo que me va a enseñar. Le temo. Es que le temo. Vale. Estuve. ¿Quién es tu nuevo amigo, Eric? ¡Karman, mamá! No ahora. Nada más de preguntarlo. ¿Sabes? A un amiguito nuevo. Y el Karman. Ahora no, mamá. Déjame en paz. Qué hijo de puta. Bienvenido. Porque Kenny quiso ser la tía. Le ha dado por ahí. ¿Kenny? ¿Qué hace Kenny? Depende. Eso no puede ser. La princesa Kenny. Habla con Karman. Vale. Voy a hablar con Karman primero. Te he mandado a buscar niños nuevos porque todos los humanos corremos un gran peligro. Necesito algo de ti. A cambio, estoy dispuesto a... Vale. Me pide algo y me deja ante su reino. Está emocionante. Es hora de aprender tu primera misión. Pero antes, digno tu nombre. Vale. Le voy a decir mi nombre. Pues está claro. Macunda. Macundra. Me voy a llamar Macundra. Hijo de puta. Has escrito gilipollas, ¿correcto? No. No. ¿Seguro que quieres conservar el nombre de gilipollas? ¡Que no soy gilipollas, cabrón! Muy bien, gilipollas. Ahora, con una clase luchador, mago, ladrón o dios. ¡Que por un huevo me llamo gilipollas! Que le suena como yo me llame. Porque él quiere que yo me llame gilipollas. Tremendo. Es espectacular. Vamos a ver. Luchador, mago, ladrón o judío. Espera. Mira el judío como va vestido. Qué bueno. El de las dos. Una pinta. Vale, vale. No. El mago es casi como yo. Pero no tan guay. Vale. Pues voy a ser mago. El mago es casi como yo. Pero no tan guay. Y dice el karma, lio puta. Voy a ser un mago. Te damos la bienvenida, gilipollas el mago. ¡Qué cabrón! Ahora voy a la armería. Procúrate un arma. Vale. Tengo que ir a la armería. La armería es este. Aquí. Y a ver. Ojalá mi mercancía gastado, viajero. A ver si queréis escuchar consejos, rumores. Por dos dólares. Quiero comprar. Y vender. Vale. Comprar. Ahora mismo nada más puedo comprar, ¿no? Estilismo, accesorio, estilismo. Vale. Vista, prueba, atrás. Arma. Nada más puedo. Ah, vale. Nada más tengo una vara. Ahora mismo para comprar. Ah, un hermoso perjuicio. Atrás. Consumible. No tengo nada. Deduzco que no voy a tener nada de equipo ni nada. Vale. Y no puedo venderte. Así que nada. Y... Acabo de comprar. Mercancía, vale. Consejo y rumores, venga. No me ha gastado vuestro dinero en consejo y rumores. Pero si ya... Me lo has quitado. Me ha quitado el dinero. Es de puta. Vale, vale. Ahora tengo que ir a los establos, me ha dicho. Ah, y es que no me he dado cuenta. La putada es que no sé cómo se lo... La tasa es insuperable. Vale, este me ha pedido amistad. Así que voy a coger aquí inicio. Misiones. Vale. Y tengo un amigo nuevo. Vale. Ya tengo dos amigos. Bien. Venga. Inventario. Que aquí tengo cosas nuevas. Esta. Vale. Esto es basura. Que es para vender, pero no puedo vender. Arma. Esta. Vale. Ya está equipado. Está equipado. Está equipado. Esas cosas. No sé. Vale. Porque las vieras. Daño al bloquear. Vale. Vale. Cerrar. Puesto bien con el arma. Bien. Ahora te enseñaré a luchar. Coge tu nueva arma. Y con la ventía propia. Doin noble, caballero. Dale una paliza a Clay. Pero yo qué he hecho. Dice el otro. Vamos. Que quiere que le dé a Clay. Y es lo que hay. Y el otro dice. Pero porque a mí. Te jode como lo de. Venga. Venga. Vamos a ver cómo se pelea. Al parecer se... Esto es. Vamos allá. No Clay. Como la dan medio. Las peleas van a ser por turno. Esto lo he visto. No os voy a mentir. Lo he visto. Las peleas van a ser por turno. Vale. Bloquearlo. Le tengo que pegar. Se lesiona la vara. Y ahora le digo. Pela aquí. Y ahora cuando sale el click. Ay. Vale. Demasiado tarde. Vale. Cuando sale el click. Le tengo que pegar. Cuando sale otra vez el click. Le tengo que dar con el click izquierdo. Venga. Venga. Vamos. Que sí. Para. Y pega. Ahí. Ahí. ¿Has visto? Un combo. Perfecto. Vale. Hago aquí. Y le hago aquí. Con él. Vale. Le hago aquí. Pa. Y cuando llego. El derecho. Porque le quiero hacer un especial. Exactamente lo que haces a los chicos con armón como eso. Ok. Escucha. La clave es sobrevivir. Que no te pegue. Vale. Está diciéndote que lo que quiere ahora mismo es que te dé. Click en el indicador para bloquear. En el espacio para bloquear. Vale. Click derecho para bloquear. Cuando salga. Ah. Me he bloqueado tarde. De. Protege tus bolas dice. Venga. Vamos allá. Ahí. Protegido. Bien. Bien. Vale. Vale. Guay. Muy bien. La habilidad es fuego de dragón. Entonces utilizo un petardo y se lo pago. Vale. Ay. Mierda. He parado el primero pero el segundo no. Ahora le voy a dar con el palo. Pilla. Ve la paliza que le he dado. ¡Way! Primer combate ganado. Uh. Uh. Macunda. Venga. Vale. Dios de puta. Llamándome gilipollas y riéndose al otro porque le he pegado una paliza. ¿Sabes? Ahora quiere que entre a la tienda. Para mandarme una misión. Pero yo quiero antes. Yo quiero antes que este sea mi amigo. Pero no me deja. No me deja solicitarle amistad. No sé por qué. Pero voy a solicitar amistad a Kenny. ¿No? Os traduzco eso. Os traduzco lo que ha dicho. Os ha dicho. Ah. Mira. Me ha mandado una misión. La misión. Me voy aquí. En inventario. Misiones. Y Kenny me ha mandado una misión. Una flor para la princesa. Quizás puedas encontrar una flor en el patio de karma. Vale. Donde estoy. Cerramos. Tiene que haber una flor. Por aquí está la roca. Gilipollas. Te ordené que entre en la tienda. La piscina contiene un secreto de nuestro futuro. Vale. Ah, mira. Aquí está la flor. Vale. La cojo. Un narciso. Le voy a regalar. Un lindo narciso. A mi bella princesa. Kenny. Hijo de puta. ¿Por qué? ¿Por qué has querido ser princesa? ¿Por qué querido ser princesa? No entiendo. Y tengo solicitud de amistad. Que es lo primero que voy a hacer. A aceptar a Kenny. Vamos. Que Kenny. Es el primero que es estar. Guay. Ahora vamos a entrar aquí. Que me fío menos. Porque los humanos y él se libramos una guerra sin fin. Me va a enseñar la vara de la verdad. Ay, esta es la vara de la verdad. Un puto palo. Un palo. Un palo. Man. Dice que quien controle a la vara de la verdad, pues... Dice que no lo mire. ¿Qué te vas a hacer? ¿Has visto la vara de la verdad? Hablamos de tu cuota. Ser miembro de mi reino. Hijo de puta. ¿Qué quiere que le pague? ¿Qué hijo de puta? ¿Ya lo has visto? Tú me vas a ayudar mucho. Y vas a pertenecer a mi reino por hacerte... Por hacerte un favor. Págame. ¡Hostia! Mira al orco. Un muñeco infable. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? A ver. Vale. Esto es el mapa de sus par. Está guay. Y aquí... Ah, mira. Papel arrugado. ¿Y qué hago con el papel arrugado? ¿Vale para algo? Voy, voy. Pero es que cogí aquí un papel arrugado. No. Esto es basura. Basura. Eso no vale para nada. Vamos a... Ayuda a Karma. Él quiere que le ayude. Que al parecer viene. Mira a los elfos. Los follan elfos. Vea por ella. Este que defenda. Sí, mi capitán. No podemos jugar. Gilipollas es el momento de mostrar tu valía. Detenga a esos mamones elfos a toda costa. El lenguaje es espectacular. Venga. Lo tengo que ayudar. Voy a ayudar a... A Buter. Voy a ayudar a Buter primero. Vale. Y seguramente me va a enseñar más combates. A los gilipollas. Darle una paliza. Bloqueo. Vale. 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 Me está enseñando que tengo pociones. Las cuales las pociones es buenísima. Porque es una bolsa de patata. Como patata. Miam, miam. A mí también me da poder. Pero en vez de a patata... Según las reglas, puedes tomarte una poción por turno. Le pedí. Vale. Nada más puedo tomarme una poción por turno. Recordármelo. Mierda. Vale. Si te bloqueas todo el ataque, te obtienes un counter-atac. El ataque consigue un auto. Hostile de pie. No. Vale. He fallado. He fallado. He fallado. ¡Túe otra vez! Toma. Ahí te he metido la vara por todo el culo. Estupendo. Vaya paliza. Ahora acaba con ello. Vale. Voy a utilizar la vara. O pilla, hostia. Muerto una hostia nada más. Y aquí vara también. ¡O toma! Es que soy un crack. Soy el puto crack. Te he pegado dos barazos en el orto. Y ahora venga. Vamos ya. He salvado a Butter. Eh... A Butter, perdón. Arco. Vale. Un arco. ¡Ay! ¡Que le está pegando a este! Vamos a ayudarle. Ay, ¿qué pasa aquí? Estocada. ¿Eso qué es? ¡Oy! ¿Qué estás esperando, douchebag? Ese chico está standing ahí. ¡Va a golpear sus manos! Vale. Vale, porque están... Vale, estaba con la estocada y cuando la estocada no puedo pegarle. A ver qué es lo ocultándose a un amigo con una gallina. Vale. Que le pegue flechazo, ya que a este no le puedo pegar. Y a este... ¡Qué buena! ¡Que soy un crack con el arco! ¡Este chico está listo, douchebag! ¡Ese chico está listo para tus arcos ahora! ¡Vale! Tiene que intentar otra cosa. Vale. ¡Vale con otra cosa! Con el varo. ¡Pilla, hostia! ¡Pilla! Quizás se están llevando lo más grande. ¡Ay, por allí! ¡Ay, y el gato! ¡Que le pegan al gato! ¡Ay, mi gato! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No le peguen a mi gato! ¡Fuera amarbado! ¡Fuera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Esto llevan casco? Esto es de estocada, ¿no? ¿Y escudo? Vale, un escudo. Los escudos son muy débiles, no tienen más que darle una y otra. Ah, vale. Que el escudo es con hostia. Vale. Pues voy a utilizar este. Ah, vale. Vale. Vale, vale. Ya sé lo que me dice. Que claro, que los escudos, la primera hostia, ¿vale? Te la paras. Entonces, hay que atacar normal. Hay que atacarle normal. Vale. Ataque poderoso. Vale. Ya lo he entendido. ¡Eh! ¡Ay! No he parado. Este no está en estocada. Pilla. Le he dado antes del tiempo. ¡Qué pena! Voy a tirar esa flecha. Uy, ya. Vale. No he parado. Y lo que me dice que, claro, cuando él me pega... Aquí quedo hecho para realizar un ataque fuerte. Vale. Lo he ganado. Lo que me dice es que, claro, si yo tengo un arco y él me ataca, pues con el arco no me puedo defender tanto que con una vara, con una espada, con una jequera. ¡Buah! ¡Qué paliza le he dado a todo, eh! ¡Correr! ¡Correr! ¡El fuego oscuro! ¡Maldito fuego oscuro! Seguimos como tolando el universo. ¡Qué bueno es, Carmen, tío! Es apoteósicamente bueno. A todo esto se han llevado la parada de la verdad a los elfos. ¡Qué brutal! ¡Al puto carajo! ¡Que te vayas! ¡Al carajo! ¡Tú la has perdido! ¡Así que la tomó por culo! ¡Eso es así, Carmen! ¡Eso, vete a la mierda! ¡No puedo batallar! ¡A nadie importa tu pe... ¡Es que brutal, tío! ¡Han robado a vara la verdad! ¡Y debemos reunir todo nuestro ejército para... ¡Nuestros mejores guerreros aún no se han presentado! ¡Duchbag! ¡Quiero que recorran al marionario a Token, Tweet, Grey! Vale, la foto después sirve un inventario. Las tierras exteriores echan elfos oscuros, monstruos... Y los del sexto curso... Dice que por ahí fuera tenga cuidado que hay... Monstruos, elfos y los del sexto curso, ¿sabes? Un niño en la ciudad. Vale. Y ahora... Mejora disponible. Yo quiero eso. Vale. El arco... Le tengo... Vale. Resurrección, poder de... De poder... Vale. Habilidades... Ah, puede subir habilidades. Esto es... Distrae a un enemigo de un polvito mágico para dormir. Si se realiza con ese otro objetivo... Queda aturdido. Ya busca el objetivo con una salva de llamas. Aumenta el daño. Directo a todos los golpes. Aliento de dron. Voy a cogerme la segunda habilidad. Sobre todo por el sentido... Sí. Que siempre está guay y he aprendido en rango de nuevo. Aunque... Aunque... Bueno, esto ya lo tengo, ¿no? Porque yo lo he usado. Yo lo he usado. Así que... Habilidades. Vale. Ventaja disponible de amigos necesarios para la siguiente habilidad. Ah, voy... Voy absteniendo habilidades según los amigos que voy teniendo. Vale, vale. Resurrección. Oh, nina. Vale, vale. Guay, guay, guay. Venga. Pues... Inicio. Vale. Battle, hay un niño nuevo. Así que... Nadie se mete con él. Vale. Ya tengo tres amigos. Carta para token. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Esto qué es, Timmy? Ah, vale. Vale, tengo que ir... Aquí. Lo voy a explicar. Vale. Porque Timmy... Es el... ¡Timmy! ¡Timmy! Es una persona que va en silla ruedas. Tiene... Vale. Pues hace como un... Es el que me transporta. Vale. Y entonces yo le puedo decir... Oye, Timmy. Llévame aquí. Vale. Y supuestamente... Encuentra... Vale. Lo tengo encontrado, pero cuando lo encuentre... El Timmy me va a llevar. Porque ahora mismo no me lleva a ningún lado. Pero el Timmy me va a llevar a todos esos lados. Porque ahora no me lleva. Vale. Va a ser como los viajes rápidos, Timmy. Vale. Así que... ¿Lo visto? Este web. Nueva misión. El Timmy Express. Voy a leerme eso. Perdón. Misiones. Porque... El Timmy Express. Desbloquea las banderas del viaje rápido. Vale. Eso. Tengo que desbloquear banderas para poder utilizar viajes rápidos. Vale. Y en... Váter, colega de bloqueado. Vale. Váter conmigo. Vamos a ver que hay por aquí. Dinerito, poción de velocidad, coger todo. Mira la madre. Vamos a hablar. Ah. Bueno. Mira. Pues me quiero hacer amigo de la madre. Claro que sí. Vamos. Que le das unas películas. La verdad que... Uff. Es una... Es una... Que no lo sabe. Ah. Tengo la casa de... La llame de la casa de Váter. De Vúter. Que... Que aunque pesa con llamarle Váter, eh. A ver. Voy a entrar en el cuarto de Carmen. De la muñeca. No creo que deberíamos estar aquí. ¿Qué exactamente estás buscando? Estoy buscando... Cosa. ¿Qué voy a estar buscando? Pues cosas que tengan por aquí. Se debe de la fe. Dice el hijo de puta. Entrada a la suspensión. Kid de supervivencia. ¡Brap! ¡Qué bueno! Te lo voy a coger todo. Carmen. ¿Y esa canción que suena? Car... Papada. DVD. Gordo. Gordo caquita. Telefón. A coger dinero para vender. Hay que ir aquí. Uff. Vale, vale. No puedo coger nada, ¿no? Eric has a lot of cool stuff. Ya te digo, mira todo lo que tiene. Mira, lo voy a ver, ¿vale? Estos son el traje de cuando era robot. Esto... No, de hacer de vitamita no es este, no. Vale, del cherry, un montón de películas. Un montón de todo. Uff. Qué guapo. Mira. Vale, vámonos de aquí. Esto es... Yo quiero ver el cuarto de la madre. Porque no sé qué me da que va a tener algo que no nos guste. A ver. Dinero, carzoncillo. Yo carzoncillo no quiero. Carzoncillo, objeto de misión. No sé qué misión, pero... Tengo un objeto de misión. Esto de aquí no sé lo que es. Peluca de flequillo recortado. Ay, esta es la de chupa chupa cinco dólares. Vale, vale. Has encontrado tu primer tinte. Utilízalo para cambiar el color de tu traje. Vale. He encontrado un tinte para cambiar el color de los trajes. Y este es el cuarto baño que voy a entrar. Que hay que mirarlo todo porque... Vale. Vale. Las de estos que se pueden abrir... Ahora me estoy fijando. Las puertas que se pueden abrir son las amarillas. Vale, 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 vale. Tampón de Cherokee. Vale, ya está. De aquí vámonos. Bueno... Que sí, que ya nos vamos a... El primer tinte. Voy a darle a inventario para que la... A ver aquí. Poción de fuerza. Aquí. Peluca con flequillo. Aquí. Papada no. Papada no quiero. Muy fea. Las cosas que he encontrado. Ti, 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 ti. Paquete de... Vaya, las cosas que he encontrado. Sida. Vale. Tampón de pelo de Cherokee. Hostia, ¿verdad? Eso había un capítulo. Vale. Había un capítulo que era así. Que era tapón de pelo de Cherokee. Vamos a ver. Misiones. Tu rey exige... Diezmo. Venga a hablar conmigo. A mí me dejé ya en paga. No te voy a pagar a Karman. El Karman este... Que quiere que le esté pagando. ¿Sabes? Vamos a correr un poco. Aquí. Supuestamente. Llave de casa de Karman. Vale. Dinero. Perilla de Karman malo. Hostia, ¿verdad? Cuando Karman se hizo malo. Ya tengo la llave. Y esto es que está guardando. Seguramente. No podemos ir a la calle. Con un mundo abierto. Nos padres no quieren nos detener. Integrí. Barba de mago. Aquí no hay nada. Aquí. Pingüino. Vale. Encontré a pingüino. Vamos a ver qué hay aquí. Ey. Por ahí no puede pasar. Presiona a todos. Pulsa a O para abrir la pantalla. O para abrir la pantalla. Se supone que debo dar la mayor parte de mi paga. Ya que es una de las reglas de ese paradis. ¿Alguien sabe a quién? Se supone que debo dársela. A mí. A mí. Esto no se puede decir a mí. Aquí. Quiero la pestaña de colecciones. Colecciones. Aquí. Vale. Aquí tengo ya. Vale. Estos son los Pokémon que salieron. Que eran buenísimos. Porque. Porque le decían a los padres. ¿Sabes? Se estaban quedando con todos los niños. Y le decían a los padres. Ah. Tú. Americano. Tú. Picha muy grande. Yo. Picha pequeñita. Tú. Gran pene. Nosotros. Pene. Chiquitito. Chiquitito. Y los padres pasaban tranquilos. Porque le decían eso. Y bueno. Creo que lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Si os ha gustado. Ya sabéis. Le dais a like. Y todas esas cosas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A. A Ubi. Por darme la posibilidad. De poder jugar este juego. Antes de tiempo. Poder sacarlo. Antes de un tiempo. Y nada. Un besito. A todos. Y hasta luego. Continuamos mañana. A las tres y media. Con la. Siguiente capítulo. Adiós. Dala lai. Adiós.